Siguiendo con las buenas nuevas de Fitur 2024, Blue del Mare SRL, el Grupo de Valle, anunciaron el inicio del Whittham Blue del Mare at Capcana, que incluye la construcción de 282 residencias, con una inversión de 200 millones de dólares. El anuncio fue hecho en un acto con la presencia del Ministro de Turismo, David Collado, Eduard de Valle, presidente del Grupo de Valle, y el representado también a Whittham Hotels and Resorts, y el ingeniero Joan González, desarrollador del proyecto. El programa de ventas se lanzará oficialmente con 120 habitaciones, con precios que comienzan en los rangos estimados a los 350 mil dólares. La propiedad incluye residencia de dos y tres dormitorios y será operada por la operadora hotelera dominicana, y estará marcada por Whittham Hotels and Resorts, la cadena hotelera más grande del mundo. Un hito importante que hará de Jarabacoa un destino mundial de renombre.